Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Sean Meneses, el jugador que desea Nacho Ambriz para el Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca estarían interesados en el fichaje del mediocampista chileno de los Esmeraldas de León, Sean Meneses, para lo que sería el próximo torneo Apertura 2022. Meneses ha sido un hombre importante en la escuadra de la fiera, pero en este último torneo no tuvo la regularidad de otros anteriores, por lo que la oportunidad no estaría cerrada para los Diablos. Se ha mencionado que Meneses es objeto de deseo de Ambriz desde que arribó al mando de los Diablos Rojos y ahora habría pedido a la directiva que hiciese un esfuerzo por tratar de ficharlo. Por ahora, no se ha dado más que el interés del lado escarlata, pero aún no se ha hablado de una oferta formal del cuadro choricero por los servicios del jugador Andino del León. Fue ídolo en que Querétaro y podría regresar al fútbol mexicano, pero con Toluca. Ignacio Ambriz mencionó la semana pasada que ya están trabajando en los posibles refuerzos para la próxima temporada de Toluca, y una de las áreas que reforzaría sería la portería. Han sonado varios nombres de porteros que podrían arribar al club escarlata la siguiente temporada, pero hoy salió otro rumor que a la afición de los Diablos emocionó. El portero brasileño del Sao Paulo, Thiago Goulpi, podría llegar a Toluca la próxima temporada como el refuerzo bomba del campeonato, pues es amigo de Antonio Naelson Sinia cuando estuvo en Querétaro. El guardameta brasileño jugó 10 años en el Club de los Gallos Blancos de Querétaro, en donde fue campeón de Copa MX en el 2016. En aquella final, Goulpi se puso la capa de héroe dando uno de los mejores partidos de su vida y gracias a eso los gallos obtuvieron su primer campeonato en la historia del fútbol mexicano.